Edward Hagberdian, escritor de Armenia, psicótico. Cuando el sol se apagó, él llenó su vaso y brindó a la salud del sol, y lloró en soledad. Cuando el invierno colocó su garra blanca en el cuello de la ciudad, él llenó su vaso y brindó a la salud del sol, y lloró en soledad. Y cuando el reino de la oscuridad del infierno vino a gobernar, y cuando el eterno fantasma del pan desgarraba el rostro del humano, y cuando los rayos callaban, cuando los televisores callaban, y cuando los periódicos callaban, él llenó su vaso y brindó a la salud del sol, y lloró en soledad. Y en fin, cuando el calendario, con un grito, anunció el amanecer, él llamó al pueblo, casa por casa, calle por calle, colonia por colonia. Pero no había nadie en la ciudad, nadie andaba en las calles, y las casas cruelmente estaban desiertas. En el amanecer, él, avergonzado, se puso de pie, entre milagro y felicidad, rompió el vaso, y lloró en soledad.